Amigos Estilócratas, bienvenidos. Quédense a ver el siguiente video. Estamos seguros que una de las grandes metas para este año fue el clásico Ahora sí voy a dejar de fumar. Por ello, hoy en Estilocracia, te presentamos los mejores tips para dejar de fumar sin titubeos ni impedimentos, de inmediato. No olvides suscribirte y darle like a este video. 1. Encuentra una razón Motivarse y tener una razón poderosa y personal para dejar de fumar ayuda de manera inimaginable. Puede ser para proteger a la familia del humo, disminuir la probabilidad de contraer cáncer de pulmón u otras enfermedades, verse y sentirse más joven, etc. Elija la razón que sea lo suficientemente fuerte como para superar la necesidad de encender un cigarrillo nuevamente. 2. Reemplazo de nicotina Cuando se deja de fumar, la abstinencia de nicotina puede ser causa de muchos dolores de cabeza y afectar el estado de ánimo rotundamente. Por ello, la terapia de reemplazo de nicotina puede ayudar a frenar estos impulsos. Estudios demuestran que el chicle, las pastillas y los parches de nicotina mejoran las posibilidades de éxito. 3. Date un descanso Una razón por la que las personas fuman es porque ayuda a relajarse. Lo ideal sería encontrar nuevas opciones para lograr tal objetivo y en verdad hay muchas. Se puede hacer ejercicio, sintonizar la música favorita, conectarse con amigos, disfrutar de un masaje o dedicar tiempo a un pasatiempo. 4. Evitar situaciones estresantes durante las primeras semanas después de dejar de fumar es incuestionable. 4. Muévete Fumar también es un reflejo del mal manejo del estrés y la ansiedad. Por ello, estar activo puede frenar los antojos de nicotina y aliviar algunos síntomas de abstinencia. Cuando desee encender un cigarrillo, póngase los zapatos para correr, pasear al perro o tirar de las malas hierbas en el jardín. Ayuda mucho. Incluso, las calorías que se quemen evitarán el aumento de peso. 5. Elige tu recompensa Tener un incentivo siempre estimula a alguien y en el caso del cigarro, además de tener beneficios para la salud, te ayudará a ahorrar gran cantidad de dinero. Por ello, trata de recompensarte con esa ganancia y date un par de lujitos que disfrutes en gran medida y te hagan querer ahorrar de nuevo. 5. Dejar de fumar en verdad tiene grandes beneficios, querido estilócrata. No tengas miedo a aventarte una tarea que parece bastante grande, pero que en realidad está en la palma de tu mano. Sigue estos consejos y dinos cuál aplicaste y cuál te funcionó. No olvides seguirnos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Amigos estilócatas, muchísimas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy, pero siempre sepan ustedes que seguiremos tratando estos temas, investigando más, para que ustedes tengan a la mano muchos más elementos para conversar, para convencer y para vivir mejor. Esta es la intención de nuestras cápsulas. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima.